Segundo el europeo, 28º y 35º en el mundial. Ayer hizo un programa corto, estupendo. Iba muy decidido. Y vamos a ver si hoy va con la misma decisión. Carolina e Iván, sus entrenadores. Banda sonora a la misión. 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 Ina Bauer Triple flip Double down loop Triple loop Double down loop Double down loop Triple salkov Doble salkov Como esta salvando ahora Cambio de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!